¿Qué tal amigos de Academia Numismática? Pues bienvenidos una vez más. Muchas gracias por todos sus comentarios. Créanos que los hemos estado leyendo y ha enriquecido esta forma de dinámica de darle seguimiento a todo este embrollo que corresponde a tener un conocimiento más cierto, más serio de la numismática. Hemos visto cómo han estado incursionando diversos compañeros con ese ímpetu de aportar algo al coleccionismo o a la numismática en sí. Sin embargo, en ese mismo ímpetu va tanto pues el acierto como el pecado, si se puede denominar así, debido a que improvisan y tratan de aportarlo con información no tanto certera. Se van a los periódicos, las radios, las redes sociales, en fin. Y retomando acá, lo volvemos a poner en la mesa. En esta Academia Numismática hemos estado tratando de aportarles algo con un respaldo serio, un sustento bibliográfico y sobre todo con la participación de compañeros como de trayectoria, de décadas, de mucho reconocimiento, práctica y experiencia en este ámbito numismático. Y en esta ocasión, pues miren, estoy muy contento porque se ha incluido en nuestro proyecto. Ya ustedes lo conocen de charlas numismáticas y le doy la bienvenida a Luis Gómez Buzner. Bienvenido, Luis. ¿Qué tal, Carlos? Mucho gusto en volverte a saludar. Saludo a todos que nos puedan estar escuchando y quieran entretenerse un momento en esta Academia. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por incluirte. Y precisamente Luis nos va a hablar. Ya ahorita, llevamos de la mano en una línea de tiempo, como lo hemos estado precisando, a través de nuestro compañero Carlos Amaya, amablemente nos dio un módulo muy, muy, muy extenso del origen precisamente desde los trueques, lo que se pudiera considerar en ese entonces como dinero que se transformó y fue siendo moneda. Y todo eso fue hasta llegar, como ustedes saben, a la Casa de Moneda de México. Sin embargo, aquí es donde le pedimos a Luis que amablemente nos participara de una temática que denominó moneda natural prehispánica a las primeras monedas. Entonces, con esta presentación vamos a estar eslabonando y complementando para seguir llevando esta dinámica de línea de tiempo de cómo podemos tener por certera o por conocimiento, por algo realmente, pues si se puede mencionar como tal, un conocimiento más completo de la numismática como tal. Y pues en este caso vamos a acotarla a México, a la no España. Pues Luis, adelante con tu presentación, si eres tan amable. Muchas gracias. Quiero hacer un mención de algo, si me lo permites, Carlos. Como esto obviamente lo van a ver ustedes ya grabado, ya no se podrá minimizar o quitar el recuadro si yo me quedo en la pantalla. Entonces, voy a apagar mi cámara para que en plenitud puedan estar viendo todas las láminas sin que haya algún recuadro que pueda en un momento dado bloquear cierta imagen o texto. Entonces, si me lo permiten, voy a minimizar o apagar mi cámara. Perfecto. Sí, ahí ya está. Muy bien. Ya se ve tu presentación, Luis. Muchas gracias. Magnífico. Muy bien. Pues he titulado esta serie o esta intervención mía, como ya había mencionado amablemente Carlos, de la moneda natural prehispánica a las primeras monedas metálicas novohispanas. A mí me parece muy importante entender y darle todo un contexto a toda la moneda natural porque he escuchado a través del tiempo muchas veces ciertos errores y confusiones de cómo se manejaban estas piezas, si verdaderamente era un tipo de moneda o no era un tipo de moneda, etcétera, ¿no? Entonces, vámonos también a ir reconociendo y ver que efectivamente como tal no era una moneda. También tenían usos de otra índole como utilitarios, tributarios, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ir viendo en este viaje las diferentes opciones, digamos, que fueron dándose en la moneda llamada prehispánica, ¿no? Como primera referencia, que sí es muy importante tenerlo en consideración, son los códices. Los códices siempre nos han dado mucha información muy interesante y algunos códices a los que se hace referencia a este tipo, o vamos a llamar de moneda prehispánica, bueno, pues está el famoso códice Moctezuma o matrícula de los tributos, que en realidad es una segunda parte del códice mendocino. Ahí vamos a ver que las tajaderas, que el cacao, que las mantas, que el oro van a estar representados. También es muy importante en otro códice, como es el Kingsborough, o también llamado Memorial de los Indios de Tepecla, Oztoc, perdón, también es un códice de la región del centro de México del siglo XVI. Y también ahí es muy importante todas estas referencias. También en la zona de Oaxaca, el códice Tepeucila, también nos va a mencionar este tipo de objetos, que de alguna manera tenían cierta función de intercambio o monetaria. Uno de los clásicos medios de cambio que conocemos, pues fueron las famosas mantas, llamadas este cuaustli, tecuastli o patolcuastli. Inclusive había otras que era el canagua, que eran unas mantas delgaditas, o también el tilmatli, el tilmatli, pues de ahí viene la palabra tilma, ¿no? Este, también eran, estas mantas podrían tener diferentes medidas, podrían ser totalmente blancas de algodón, podrían ser teñidas de diferentes colores, inclusive podían tener bordados, podrían tener dibujos, una especie de cenefa o marco, y todo esto iba teniendo cierta valor diferente. Estas mantas servían realmente como un medio de cambio para algo económico o de primera necesidad, digamos, y se tributaban también como base para las prendas de vestir, ¿no? Entonces, esta referencia de las mantas la encontramos en Bernardo del Castillo, obviamente en Clavijero y Torquemada, y el texto más extenso que encontramos sobre el patolcuastli son de Fray Bernardino de Sagún. Es curioso porque también podemos encontrar en unos textos de Motolinia, que en otras partes estas mantas se usaban como medio de cambio, y hay una asociación que podía valer más o menos 60 cacaos podían equivaler a una manta, y en otras regiones, dependiendo, podía valer 80 o 100, y también dependiendo, obviamente, de la calidad de las mantas. Si uno revisa estos códices, vamos a encontrar que había en Mesoamérica 66 pueblos que solamente tributaban puras mantas, y también estas mantas podían, además de tributarse, también se utilizaban para el pago, digamos, de ciertas multas, ¿no? Otro medio de cambio, pero que también fue tributario, sin lugar a dudas, tenía fines comerciales, utilitarios, de ornato, etcétera, pues eran las plumas de ave. Y pues no era, había una gran variedad de plumas, también las encontramos en infinidad de relaciones, y de, como había mencionado, de códices. De forma utilitaria, pues obviamente se usaba para vestimentas, para los trajes de los guerreros, adornarlos con plumas, también para los famosos shimalis o los escudos, estas bellísimas piezas enmarcadas en madera y enriquecidas con plumas de mil colores. También se hacían especie de banderines, divisas. Y bueno, pues de ornato, también para ciertas cuestiones religiosas, civiles, pero también, pues obviamente, con fines de intercambio. Y esto lo vemos en un texto de Torquemada que decía que se usaban como moneda para tratos, ¿no? Las plumas. Estas plumas, pues en realidad, se utilizaban también para un valor muy bajo, para intercambios bajos, no para grandes operaciones comerciales, digamos, en Tlatelolco, sino para valores menores a un tomín, principalmente a medio tomín. Recordemos que el tomín era la moneda de oro más, más, más baja que se utilizaba, que en realidad eran pequeñas planchetas de oro que tenían un peso más o menos de 0.5 gramos. Y bueno, para estas pequeñas operaciones menores a medio tomín, es decir, a 0.28 gramos, se utilizaban las plumas. Pero muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿cuáles plumas? ¿Qué tipo de plumas se utilizaban? Bueno, fíjense que en el Códice Florentino, ahí está muy bien explicado y muy ampliamente abordado cómo se utilizaba en esta compleja red de comercios y de tributos las plumas de ave. Y pues sabemos que por estos escritos, que principalmente lo que se utilizaban eran plumas de halcones, inclusive de águilas, para hacer los trajes, obviamente, de los guerreros águilas, colibríes, también se utilizaba el quetzal, pues por supuesto las guacamayas, pero también inclusive aves relativamente comunes, como los patos, los pavos, el zanate, este pájaro muy común en el centro de la República, que es un negro azulado precioso, este tordos, loros, pericos, etcétera, ¿no? Es muy interesante toda esta gran gama de piezas de ave que se utilizaban también como medios de cambio. Pues bueno, pues por supuesto los chalchihuites, estas piedras de jade o cuentas de jade que también se utilizaban de ornato, es decir, para formar orejeras o besucones o collares, adornos, para hacer máscaras, inclusive se utilizaban el jade, pero también sabemos que estas cuentas, además de tributarse, se utilizaban como un medio de cambio. Por supuesto el polvo de oro, y el polvo de oro también está ampliamente descrito en los diferentes memoriales, se utilizaba tanto el polvo como tal, como rellenos en los cañones de aves, ahí se rellenaba, y hay una referencia muy interesante, Bernardo Díaz del Castillo, con relación a cómo estos cañones de pluma, rellenos de polvo de oro se utilizaban, y dependiendo la cantidad que había en el interior, se tenía, pues digamos, un valor para el trueque. Es importante mencionar que el oro no tenía la misma connotación que lo tuvieron obviamente para los españoles, los españoles entendían el oro de una manera diferente. Aquí el oro se utilizaba así como un bien importante, pero no con esa connotación metálica de valor adicional que podía tener, sino es que con el oro, obviamente al ser maleable, se podían hacer muchísimas joyerías, se hacía muchísima joyería en oro, que también esto era una forma también de estatus y de calidad y de riqueza. Por supuesto, también, como el Códice Tepeucila le mencionaba en Oaxaca, ahí también aparecen los tejos, como estos discos o barras metálicas de oro que se obviamente utilizaban para el trueque. Quizás los medios de cambio más sobresalientes y de los que están mejor documentados, no cabe duda, además de las mantas, son las tajaderas y, por supuesto, pues el cacao. Vamos a profundizar un poquito en estos dos medios de cambio. Primero, pues vamos con las tajaderas, que también son comúnmente referenciadas por los cronistas como las achuelas. Estas piezas se han encontrado principalmente en entierros y en entierros ceremoniales en las regiones de Michoacán, Guerrero, en Chiapas y en Oaxaca. Y no es nada extraño que hayan sido estos lugares donde se hayan encontrado estas tajaderas, ya que ahí existía, pues, una gran cantidad de muy buenos, digamos, orfebres, artesanos que manejaban muy bien este metal, es decir, el cobre. Ya en la cuarta relación de Hernán Cortés en 1524, habla del profuso uso del cobre que había en Mesoamérica, porque también luego pensamos que el cobre no se utilizaba, que no se usaba. No, el cobre sí se usaba. Y tan es así, veremos más adelante cómo los cospeles o los discos para acuñar las monedas de dos y cuatro maravedíes fueron hechos, porque en México no se podían hacer, inclusive hay una referencia muy interesante en donde decía que se agriaba el cobre y no servía para acuñar. ¿Cómo lo resolvieron? Pues, mandando el cobre a que los indígenas de Michoacán hicieran los cospeles y los cospeles se traían a la Ciudad de México y aquí se acuñaban porque eran perfectos, inclusive así lo reconocen los españoles en aquel entonces. Como les mencionaba, usualmente se han encontrado como en entierros, como fue la famosa tumba 21 en Montalbán y, como les mencionaba, en la cuarta carta de relación, pues Hernán Cortés habla de estas piezas, pero pues no es el único. Obviamente Hernán Cortés en esa cuarta carta de relación habla de este uso de las tajaderas como principalmente en tasco y que se usaban para pequeñas operaciones y eran una forma de intercambiar monetariamente. También Motolinia, en 1543, habla de la frecuencia a uso de estas piezas y llama en forma de tau, tau la letra tau, la letra T, en forma de una T, es a lo que hace referencia. También López Tenorio, que era regidor de Antequera, de lo que es Oaxaca, obviamente, dice que se hacían y traficaba con este tipo de piezas metálicas en grandes cantidades y lo que es genial, estamos hablando de 1548, lo que es genial es que proporcionen en su memorial un dibujo y le da un valor a estas piezas. Dice que diez tajaderas se equivalían más o menos a un real. Fernando de Alba y Tlizóchtl, en su quinta relación, menciona que estas piezas de cobre en forma de achuela se usaban en muchas regiones como medio de cambio. Bueno, Torquemada también hace referencia a este Juan de Torquemada en donde dice que estas piezas de metal, de cobre, tenían una hechura de tau, también menciona, y da más o menos el tamaño que él vio que era de una hechura de tres a cuatro dedos que eran planas y delgadas y que se utilizaban mucho como monedas. Y bueno, pues Clavijero, Francisco Javier Clavijero dice que también se utilizaban unos pedazos en forma de T como moneda. Es decir, vemos cómo importantes cronistas hablan a lo largo de diferentes este épocas como el uso tan tan propagado de la tajadera como un medio de cambio. Pero también era un medio, digamos, de riqueza, es decir, se utilizaba además de como un fin utilitario como de riqueza, es decir, entre más tajaderas tenía, no necesariamente quería comprar más, sino era una forma de ostentar mi riqueza, mi poder o bien un grado militar o dentro vamos a llamar de la corte tenía yo un puesto. Y esto se puede entender justamente por los entierros en donde grandes señores son enterrados con sus riquezas y ahí es donde se han encontrado centenares, centenares de tajaderas, ¿no? Es decir, probablemente es como si hoy nos ostentáramos con un automóvil de Gmún, una muy conocida marca y no quiere decir que con ese auto de gran marca yo voy a comprar algo, pero sí estoy ostentando mi riqueza. Bueno, pues de alguna manera también esto sucedía con las tajaderas. Bueno, pero quizás el más representativo e importante de todos los medios de cambio que prácticamente no hubo cronista que no abordara el tema pues fue el cacao. El cacao se siguió utilizando obviamente de forma era utilizado antes de la llegada de los españoles pero se utilizó a lo largo de todo el virreinato e inclusive hay referencias que en algunas regiones de Chiapas en el Soconusco todavía a principios del siglo XX se seguía comercializando o comerciando a través del cacao como medio de cambio. Del cacao pues vamos a encontrar que hay diferentes tipos no todo el cacao es exactamente el mismo. Había tres tipos de cacao que se utilizaban especialmente como moneda había otro que se utilizaba como bebida e inclusive había uno de muy ínfima calidad que se utilizaba como limosna inclusive los que se utilizaban como moneda era una una variedad que se llamaba Xochicácahuatl este Cáhuatl se refiere a la a la semilla al al cacao el Cáhuatl y pues las diferentes variedades vamos a llamar la primera parte de la palabra y tenemos el Mecatáhuatl que también era otro tipo de y el Cuaucahuatl que era los tres tipos de cacao que se utilizaba como moneda el 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 muy bien estos este estos frutos verdad la primera referencia que tenemos es justamente de Hernán Cortés en su segunda carta de relación él ya mencionaba al cacao como la principal moneda como el medio de cambio más importante que se encuentran los españoles en en Mesoamérica y tan es así que que lo describe Hernán Cortés pues de un de una forma muy relevante en esta segunda carta pero tenemos también unos años después este a Alonso de Suazo en 1523 son las dos primeras referencias también vuelve a mencionar que hay unos árboles muy muy importantes en donde con estas semillas se hacía un brebaje que después bueno pues esta bebida después ya se europeizó y es el chocolate pero en sus inicios era una bebida totalmente amarga se le puso azúcar hasta que llegó a Europa antes era una bebida espumosa amarga inclusive que este esta amargura y este sabor decían en las crónicas que podía inclusive trastornar un poco era una bebida muy muy exótica y que podía alterar un poco los sentidos y bueno pues también este Alonso de Suazo habla de que se utilizaban para vender y comprar como moneda estas son nuestras primeras referencias más o menos para tener una idea de cómo o cuánto valía el cacao según las referencias 200 granos de 200 a 230 granos de cacao equivalían a un tomín recordemos que el tomín era la moneda que no era acuñada pero era eran estas pequeñas planchetas de oro que tenían un peso de punto 575 gramos de oro este era un tomín bueno pues 200 a 230 granos equivalían a un tomín para estas fechas para 1525 según las crónicas 5 granos 5 granos para tener una idea que porque siempre pensamos que el cacao eran grandes operaciones y eran muy abundantes sí sí pero en ciertas regiones y en ciertos intercambios pero para la gente vamos a llamar común para el indígena de a pie pues bueno se tiene la referencia que 5 granos equivalían a 311 granos de maíz esto nos da un contexto muy importante de el valor que tenía el cacao o sea podías adquirir 300 granos de maíz con 5 granos de cacao muy bien es importante también ir desglosando a otros cronistas que ya vemos que desde 1520 y todavía hasta 1781 los más importantes cronistas que vinieron a lo que fue la nueva España estuvieron escribiendo en sus diferentes textos siempre haciendo referencia al cacao y nos vamos topando a lo largo de estos fenomenales textos información muy muy interesante yo los invito desde ya a que consulten estas obras que son obras pues muy conocidas que están muy al alcance muchas de ellas ediciones muy económicas y poder leer todo yo no puedo obviamente ahorita de memoria decirles todo lo que escribieron pero tomamos algunas frases o representaciones de estos cronistas pero vale la pena porque por ejemplo Pedro Mártir de Anglería este fue un sacerdote y miembro real del supremo consejo de Indias él escribe décadas del nuevo mundo y él hace una extraordinaria descripción del uso del cacao como bebida aquí pues no lo no lo mencionaré pero habla de cómo se servía de cómo era esta bebida que era una vida exótica etcétera es muy interesante pero qué nos dice respecto a la moneda pues nos dice que había este cierto fruto de unos árboles llamado cacao y que tenía una utilidad doble ¿por qué doble? porque pues se utilizaba como bebida para digna de un rey como él dice pero también como moneda tenemos también a a Rodrigo de Albornoz en una carta que él dirige a Carlos quinto en diciembre de mil quinientos veinticinco él era contador real aquí en la nueva España él es él dice que que se paga este diezmo fíjense nada más diezmo con con cacao que los indios tienen como moneda es vemos aquí que el pago que se le hacía a las iglesias también era en esta especie porque claro pues el cacao no sólo servía para intercambiar obviamente sino también tenía este este doble uso como una bebida pero es interesante y ya mencionaré más adelante esto de que se pagaba el diezmo bueno lo lo menciono en se tiene una un bien documentado en diferentes escritos que están en el archivo general de indias y en el archivo general de la nación como las cofaradías en la región de Xochimilco en la ciudad de méxico pagaban al mes alrededor de de setecientos ochocientos granos de cacao a los franciscanos y ocho y medio reales de moneda esto es muy 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 interesante como se pagaba una gran cantidad de cacao la importancia que tenía el cacao que se pagaba como diezmo mensual a los franciscanos en Xochimilco Toribio de Benavente pues en sus memoriales este uno de los primeros franciscanos de estos doce que arribaron en 1524 él escribe en 1543 en esta obra memoriales pues que la moneda que corría generalmente eran unas almendras llamadas cacahuatl obviamente el cacao nada más como abreviario pues motolinia cuando él llega a Tlaxcala es la primera palabra que escucha náhuatl motolinia motolinia que significaba que él no sabía lo que significaba y es que pobre que pobre así lo veían a este franciscano seguramente descalzo y muy probablemente unas sandalias muy 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 ligeras y un hábito pues quizás hasta desgarrado y bueno y él dice que es el primer vocablo que escuche en esta lengua y por lo tanto ese será su nombre y de ahí motolinia bueno seguimos y obviamente uno de los también muy relevantes escritos es el de Gonzalo Fernández de Oviedo él escribe la historia general y natural de las indias él era cronista y en una en un designado por Carlos V cronista de las indias y en en un escrito en 1557 es el primero que nos da el primero de todos los cronistas que nos da el valor utilitario del cacao y nos dice que 8000 granos de cacao los indios lo llamaban shikipili y que una carga es decir 24000 cacaos era era lo que lo como se manejaba esto es decir las 8000 cacaos eran una forma de intercambio y de ahí pasaban a la carga que eran pues 3 shikipilis o 24000 almendras y esto va a ser importante porque nos va ya es la primera referencia en cómo lo manejaban de alguna manera los indios naturales obviamente también nos habla de que de acuerdo a la temporada del año pues había más frutos o menos frutos y esto se enriquecía o el valor del cacao o bien si era muy abundante también podía bajar de alguna manera Fray Bartolomé de las casas en su historia de las indias de este fraile de Dominico dice que los indios tenían muchas almendras que se utilizaban de cacao y que se utilizaban como moneda pues en toda la Nueva España y en Yucatán es decir prácticamente se cubría toda Mesoamérica el uso del cacao quizás el más representativo de todos los cronistas más famoso con su historia verdadera de la conquista de la Nueva España este cronista y conquistador como lo fue Bernardo Díaz del Castillo pues nos habla también de los medios de cambio y nos dice que pues se utilizaba el cacao como como los chiquipilis y que se utilizaban para todos intercambios pero también nos habla de las famosas mantas y también nos escribe cuando va al mercado de Tlatelolco que queda sorprendido como también en los canutillos o en los cañones de las plumas se metía el oro entonces él ya nos habla aquí de tres medios de cambio que le tocó ver en Tlatelolco que fueron las plumas rellenas de polvo de oro las mantas o cuashli o patol cuashli y bien también las grandes operaciones comerciales con los chiquipiles o las ocho mil semillas de cacao el el padre Diego de Landa este hombre que franciscano que lamentablemente quemó gran la gran mayoría de los códices mayas por considerar los impuros y obra del demonio bueno pues este Diego de Landa en su relación de las cosas de la nueva España pues dice que en esa zona había muchos mercaderes y que con con el cacao podían comprar e intercambiar en Tabasco sal ropa esclavos y que todo esto lo hacían a través del cacao que era la moneda que que utilizaban por otro lado fray Bernardino de Sagún este hombre en su códice florentino una obra magnífica quizás lo más relevante de este este escrito de Bernardino de Sagún es el primero que hace referencia a la falsificación del cacao dice que en su en su escrito dice que el mal mercader vende falsas y nos dice cómo las hacían decía que había cenizas que las tostaban y las amalgamaban digamos para que parecieran buenas y imagínense en 8000 semillas o en 24000 semillas pues era muy difícil identificarlas por eso en los grandes mercados había gente que tocaba o apretaba entre el dedo índice y el dedo pulgar cada semilla de cacao para identificar las malas y también dice que trituraban y tostaban la cáscara del aguacate y con la cascarilla del cacao rellenaban con esa masa que hacían de lodo y de la cáscara del aguacate rellenaban y las hacían pasar por buenas entonces este es muy interesante esta referencia y como les digo les invito a que lean estos textos para enriquecerse aún más de cómo lo hacen todas estas fantásticas descripciones Baltasar Dorantes en 1604 este hombre era un historiador escribió la sumaria relación de las cosas de la nueva España y él nos habla por vez primera de los tamemes porque pues uno lo primero que piensa es cómo cargaban 8000 cacaos o 24000 bueno pues él habla que estas 24000 almendras o cacaos las solían cargar unos indios a cuestas y que obviamente este cacao corría como moneda entonces aquí nos está hablando de la primera referencia de los famosos tamemes que obviamente no sólo en los mercados sino transportaban el cacao hacia Veracruz venía de la zona de 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 chapas este del sureste y como como en todos estos caminos pues obviamente tenía que haber habido estos tamemes que cargaban este también el cacao Juan de Torquemada este franciscano historiador y pues miembro del del super de la suprema inquisición consejo este este hombre escribió monarquía indiana y él dice que que estas son tierras muy ricas y que hay muchas cosas muy buenas pero que algo que le llama la atención es la moneda que corre por toda la nueva España y obviamente menciona que es el cacao entonces fíjense cómo vamos avanzando para este entonces pues la casa de moneda de México ya tenía casi 100 años funcionando y pues con ya con Agustín de Betancur pues ya estamos hablando de más de 150 años y como obviamente el cacao seguía siendo pues una referencia muy importante Agustín de Betancur era un franciscano también él escribe de la fertilidad y riqueza en común de este nuevo mundo y él habla de del cacao como este árbol tardaba tres años en dar los frutos para que pudieran ser utilizados ya sea como bebida o bien como medio de cambio y que era el cacao la moneda más antigua con la que se comercializaba y que se encontraba en todas las operaciones en ferias en tianguis y en diferentes lugares y que se utilizaba para compras menudas es decir aquí volvemos a ver esta referencia de que no sólo era para las grandes operaciones sino también para las operaciones comunes Francisco Antonio Lorenzana él es él escribe la historia de Nueva España él fue también inquisidor fue arzobispo de México y él hace la primera referencia del uso del cacao como tlaco es decir como no había monedas menores ya para este entonces de medio real es decir ya no existía la cuartilla prácticamente el medio real no se acuñaba era absolutamente una moneda muy pequeña bueno sí sí se acuñaba sí circulaba pero era una moneda muy pequeña pero ¿qué pasaba con las operaciones menores a ese medio real? no había cobre ya no se acuñaba cobre entonces se utilizaba además de los tlacos que podían haber acuñado o fabricado los pulperos y los hacendados bueno pues también el cacao se utilizaba y esta referencia nos las da Lorenzana porque dice que aún hoy y fíjense estamos hablando de 1770 ya para este entonces estamos ya se acabaron de acuñar es el último prácticamente el penúltimo año de acuñación de 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 la columnaria es decir y sin embargo nos dice que aún hoy se conserva en las indias dar granos de cacao como moneda en lugar de la moneda de cobre por ser menor de medio real que es la plata la moneda de plata menor acuñada en América esto es verdaderamente fantástico porque estamos tocando el pasado a través de estos escritos y darnos cuenta de este maravilloso uso formidable del cacao francisco javier clavijero este hombre pues hace una especie como de resumen en este jesuita muy acucioso en sus en sus estudios y en sus escritos en la historia antigua de méxico hace toda una fantástica compendio de todos los medios de cambio que se utilizaban y pues dice que hay cuatro especies de moneda estamos hablando 1781 y dice que en América se utilizaban cuatro cuatro tipos de moneda que la principal evidentemente era el cacao que circulaba incesantemente de mano en mano como entre nosotros el dinero o sea él hace la comparación en esta época 1781 en nosotros corre el dinero y en la gente en la gente pobre la gente indígena corría todavía el cacao y dice pues bueno contaban el cacao en Xochipilis en Xiquipilis perdón Xiquipil ya habíamos dicho que en Xiquipil son ocho mil almendras y obviamente para era un problema cargarlas y eran también un problema contarlas y bueno pues también habla sobre las famosas cargas que eran estas cargas tenían un peso aproximadamente de dos arrobas y hay que entender que una una arroba son once kilos y medio entonces dos arrobas estamos hablando de veintitrés kilos eso pesaba una carga de veinticuatro mil almendras o de tres Xiquipilis también nos dice que la segunda especie de moneda pues eran las mantas de algodón que ya hicimos referencia a los patolquashli y que estaban destinadas como les había mencionado al intercambio de mercancías económicas baratas hacer un intercambio un tipo de intercambio para cosas muy económicas el grano obviamente los granos o polvo de oro encerrado en los cañones de plumas de aves y pues la cuarta el tipo de moneda nos hace referencia que son las acuñadas en cobre en una forma de té y que se utilizaban para piezas también de intercambios de poco valor entonces aquí vemos en este rapidísimo repaso como a través de más de 260 años todos los cronistas hablan sobre el cacao pero bueno vamos a entender un poquito que se hacía como era esta la comercialización bueno lo más básico es que 20 granos que ya vimos que se comercializaba y podías comprar 311 granos de maíz con solo 5 granos de cacao entonces bueno y sabemos que la base que utilizaban era el 20 20 granos de cacao ellos le llamaban que era un olotl 400 granos un zontle 20 zontles era un shikipili que son estos 8000 granos y 3 shikipilis 24000 granos que era una carga era la forma en que en que manejaban las operaciones pero también las mantas tenían una equivalencia un quashli como les había mencionado podía valer de 60 granos y el de quashli que era un tipo de tela ya más que podía estar adornada que podía estar teñida que tenía algún color etcétera podía valer 80 o 100 granos pero también había cargas de quashli es decir una cantidad suficiente de mantas que se intercambiaban por 1600 granos pero pues ¿qué se compraba? lo primero que uno piensa y que siempre es el interrogante bueno pero ¿cómo era la vida más o menos? ya vimos que se utilizaba para operaciones muy económicas menores a un tomín recordemos que la equivalencia de un tomín en granos eran 200 granos de cacao más o menos pero ¿qué comprabas? pues un conejo un conejo pequeño en Tlatelolco te costaba un y medio holotl es decir 30 granos de cacao querías comprar comida muy bien dos zapotes esta fruta natural de América costaba un grano de cacao un pavo costaba medio tomín o bien 100 granos de cacao una gallina 40 granos un gallo 20 granos un pollo 15 granos un huevo de gallina dos granos de cacao un aguacate tres granos un jitomate uno dos chiles verdes por un cacao una tuna un cacao un tamal un cacao un tamal relleno o de pescado un pescado envuelto tres granos de cacao y una pequeña carga de leña para digamos un anafre para cocinar un cacao todo eso está perfectamente documentado en el archivo general de indias y en el archivo general de la nación hay documentos que hablan de estos valores pero lo más interesante que también está referenciado son los salarios estamos hablando por ejemplo de 1565 es decir tenía 30 años de haberse fundado menos de 30 años de haberse fundado más o menos 30 años de haberse fundado la Casa de Moneda de México obviamente apenas estaban haciendo ya habían hecho las monedas del primer tipo de Carlos y Juan estaban en las segundas corría evidentemente muy poco todavía la moneda y bueno pues como le pagaban a los carpinteros como le pagaban a los albañiles que obviamente había indígenas muy diestros para todo este tipo de cosas bueno pues les pagaban a través de cacao es decir un albañil en 1565 recibió por un trabajo 40 granos de cacao pero ya vimos que con 40 granos de cacao pues podía comprar también bastantes cosas se tiene una referencia de 1551 en Cholula que a los indígenas que tenían ahí como albañiles digamos además de darles la comida al día les daban 20 granos de cacao y se sabe que entre 1570 y 1591 está documentado que el pago diario para un indígena eran 25 granos de cacao esto pues ya nos da una idea muy muy amplia del uso y difusión que tuvo el cacao el cacao fue tan importante que tuvo que ser reglamentado por la colonia y pues bueno aquí están las fechas más representativas de que tienen que ver con el uso del cacao en 1527 se prohíbe la carga es decir ya deja de utilizarse para grandes operaciones por así decirlo en 1536 pues bueno pues nuevamente se tiene que usar este el comercio para ese entonces ya era muy muy importante y recordemos que la moneda que circulaba para ese entonces porque apenas se va a fundar la casa de moneda de México pues era la moneda que traían los españoles la moneda metálica que traían los españoles este tanto de plata como de cobre pero era insuficiente entonces se tenía que utilizar obviamente el cacao por eso se autoriza nuevamente en 1555 esta es una fecha muy interesante porque se va a a revaluar el cacao antes 140 granos valían un real ahora este para tener un real había que tener 200 este granos de cacao por otro lado el 1575 vemos que 100 granos de cacao equivalen a un real y en 1590 80 granos el valor de un real y 1600 granos por 8 escudos y en 1636 el ayuntamiento de la ciudad de México pues permite la libre circulación lo que vemos es que con todo lo anterior como se fue reglamentando a lo largo de 100 años el uso y esto pues es nos da una idea primero porque era imposible controlar el uso del cacao ya vimos que hasta 1770 y tantos los cronistas siguen hablando del intercambio y uso del cacao y también pues nos da una realidad monetaria es decir ante la escasez de la moneda menuda es decir menor de medio real como no había y sólo los tlacos y pilones este de los pulperos y hacendados bueno pues también el pueblo independientemente de ello necesitaba el cacao y es ahí donde se abre este espacio muy grande para la famosa moneda natural o las llamadas también pseudomonedas y aquí vamos pues obviamente ya es un brinco importante porque ya estamos en los albores de la de la fundación de la real casa de moneda de méxico en donde vemos que está fusionado el uso de los medios de cambio antiguo con los medios de cambio que eran las monedas que traían los españoles pero que eran evidentemente insuficientes y también está documentada la gran cantidad de cartas que se pedía pidiéndole a su majestad que enviara dinero porque obviamente era insuficiente recordemos que para ese entonces pues ya la nueva España lo que era la nueva España pues evidentemente era un enorme mercado y un rico intercambio de todo tipo de mercancías exóticas imagínense la cantidad de frutas de verduras que no conocían los españoles aves reptiles etcétera y todo se comercializaba obviamente entonces pues se necesitaba moneda y normalmente se nos olvida estos antecedentes que el primero es justamente que los reyes católicos autorizaron en 1497 recordemos que el encuentro del nuevo mundo es en 1492 cinco años después de ello los reyes católicos autorizaron a Colón acuñar moneda y fundar una casa de moneda pero obviamente pues no se habían descubierto las minas o sea algo que es fundamental entender también para para que se haya fundado la casa de moneda es que justamente empieza a ver los grandes descubrimientos de minas de plata entonces eso es un antecedente también importante en aquel entonces en 1497 pues no todavía entonces no hubo obviamente los medios ni necesarios ni suficientes para poder abrir una casa de moneda cuáles son los más conocidos los más importantes bueno pues los antecedentes vamos a decir clásicos en 1519 esto el procurador Francisco de Montejo y Alonso Hernández de Portocarrero piden a la corona permiso para labrar plata y esto le dice que es urgente para poder tener un trato que las personas han de tener unas con otras es decir aquí vemos la importancia obviamente del comercio pero también de la comunicación que tenía que haber entre los pueblos indígenas y los europeos para tener un medio de comunicación y de intercambio pues por supuesto la moneda era fundamental en 1525 los procuradores Gonzalo de Salazar y Pedro Almíndez y Leonel Cervantes ellos en una sesión de cabildo dicen que se le piden al rey que se conceda casa de moneda porque dice los indios naturales se necesitan comunicar con nosotros y necesitamos la moneda como este medio de comunicación es decir tan solo seis años después están nuevamente insistiendo que un medio de comunicación es la moneda y dicen que es necesario obviamente que haya moneda de vellón o cobre y plata pues para que se pueda comprar y en la carta que le escriben a su majestad es interesante un punto que luego a veces pensamos negativamente cuando hablamos de la conquista y en esta carta los procuradores le dicen a su majestad que los indios de acá de la nueva España son sabios son sabios y tratantes tratantes se refiere a comerciantes es decir nuestros pueblos indígenas sabían comerciar porque tenían siglos prácticamente del uso del trueque y eran muy hábiles para ello y dice pues que la moneda no solo va a beneficiarlos a ellos sino va a beneficiar a todos porque sobre todo siguen utilizando las mantas y el cacao y que lo llevan a todos lados y que para llevar este cacao y estas mantas pues es necesario el empleo de muchos esclavos esto es muy interesante también como dato histórico con relación a el uso de esclavos para cargar las mantas y el cacao como ya vimos pues eran 23 kilos los que tenían que andar cargando estos hombres ¿verdad? en 1528 con la primera audiencia Nuño de Guzmán se pide ¿verdad? con esta que sí es conveniente que se funde una casa de moneda en 1529 el Cabildo nuevamente la Ciudad de México vuelve a manifestar la necesidad de una casa de amonedación de plata y vellón y que sea pues por medio del procurador en la corte el que insista su majestad de esto todavía el año siguiente en la segunda perdón en 1531 en la segunda audiencia Juan de Salmerón este hombre dice que pues es muy importante la fundación recordemos que en 1531 como les decía empieza los primeros descubrimientos de las ricas minas de plata entonces él en esta segunda audiencia le este oidor que era Juan de Salmerón el oidor de la segunda audiencia le escribe a su majestad que si hasta antes era importante tener moneda pues hoy con mayor razón era importante una casa de moneda le dice hay mucha plata y esto le va a beneficiar a usted su majestad ¿por qué le va a beneficiar? por el quinto real es decir trata de convencer y yo creo que lo logra de alguna manera le decirle a su majestad se da cuenta aquí hay mucha plata y usted va a cobrar el quinto real además se va a cobrar el señoreaje de la cuñación es decir prácticamente lo volvió millonario más de lo que era con la plata que había y este es el convencimiento es decir es muy importante y le asegura que aquí hay suficientes personas oficiales para que se hagan los cuños hay ensayadores hay todo para poder instalar una casa de moneda pero todavía en 1532 el presidente del cabildo Sebastián Ramírez de Fuenlán todavía le dice a su majestad que es fundamental dice la moneda debía que esta moneda que se va a acuñar tiene que ser de muy buena ley para que no se empobrezca a esta rica tierra con una moneda pobre es decir le dice si vamos a hacer una moneda tiene que ser una moneda muy rica muy buena de muy buena ley para que no empobrezca a esta tierra que es una tierra pues obviamente muy rica como les había mencionado pues cuáles eran las monedas que circulaban antes pues eran las monedas que traían literalmente en el bolsillo los españoles y es importante hacer notar algo desde ahorita si yo presento esta moneda bueno pues solo si la tuviéramos en la mano quizás podríamos adivinar un poquito la denominación no tiene denominación ojo no se utilizaba la denominación en las piezas pequeñas es decir piezas de un real de medio real de un real no empieza a ver no era la costumbre poner una denominación y esto tómenlo en cuenta para lo que vamos a ver más adelante muy bien pues vamos a hablar ya de la fundación propiamente de la casa de moneda de México pues sabemos que el primer virrey fue don Antonio de Mendoza y este hombre además de ser pues evidentemente muy querido y muy protegido este hombre tenía algo muy importante una experiencia monetaria ¿por qué? porque había sido tesorero de la casa de moneda de Granada y esto pues sí es importante y hay que tomarlo en cuenta porque la experiencia pues sí fue fundamental para que él pudiera nombrar a los primeros oficiales que iban a acuñar las monedas aquí voy a entrar rápidamente en un tema un poco a últimas fechas un tanto cuanto polémico siempre se ha mencionado que quien firma la real cédula del 11 de mayo de 1535 expedida en Madrid había sido Juana de Castilla comúnmente conocida como Juana la loca bueno es interesante mencionar que a últimas fechas hay dos posturas primero una muy muy interesante en donde se ha visto a través de diferentes investigaciones de investigadores españoles como es Miguel Ángel Salama Segura Graiño y otros investigadores y libros publicados como el de Varona esta historiadora también en donde pues bueno vemos que realmente a lo mejor no estaba tan loca que más bien fue una cuestión política a su padre que es quien encierra a la hija le convenía más que el rey fuera su su nieto y pues al nieto lo que le importaba más era ser el rey y el emperador y pues tener a su mamá mejor guardadita en tordesillas se ha visto que a lo mejor no estaba tan loca le han querido poner que tenía ataques esquizofrénicos esquizoides bueno nada de esto se puede documentar realmente ¿por qué? porque tanto el padre como el nieto inclusive como Felipe II mandaron quemar este todos los documentos o la gran mayoría de los documentos que tienen que ver y cartas de 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 Juana de Castilla entonces parece más una cuestión romántica de nuestra historia el ponerle la loca y sobre todo hacerle una serie de de diagnósticos que no están para nada pues sustentados eso es la realidad no están sustentados pero bueno otra de las corrientes les decía una es que no estaba tan loca y la otra es que quien firmó fue la esposa de Carlos I que fue pues Isabel de Portugal sabemos que esta mujer pues tuvo mientras el marido andaba peleándose por otras partes este haciendo la guerra pues ella era tuvo lo que se llamaban las gobernaciones y en tres ocasiones se hizo cargo digamos del gobierno ¿no? ella pues también ostentaba el título de de reina y emperatriz del sacro imperio romano germánico pero también Juana de Castilla nominalmente también era la reina entonces dicen que quien firma la reina porque no hay ninguna mención es Isabel de Portugal y no Juana de Castilla bueno yo respeto todas las posiciones y no voy voy a entrar porque no tengo los ningún documento porque estoy convencido que es probable que no exista que nos dé la respuesta pero yo me quedo con la idea mi opinión es que puede ser Juana la que firme y no Isabel de Portugal por una razón primero porque alguien siempre nos vamos a la parte de la fundación pero se nos olvida algunos de los títulos o de los de las primeras partes del texto en donde dice que se debe de labrar moneda de acuerdo a las disposiciones de los reyes católicos don Fernando y doña Isabel dice nuestros señores padres y abuelos a ver obviamente Fernando e Isabel eran los papás de Juana y abuelos de Carlos entonces bueno ahí se me hace difícil pensar que Isabel este en el texto pues estuviera ahí mencionando como abuelos y padres a los reyes católicos por un lado por el otro lado si fuera si Isabel no contara si Juana no contara para nada y estuviera realmente loca encerrada en tordesillas bueno pues que sentido tendría que las monedas dijeran Carolus et Johanna quizás debieron de haber dicho Carolus et Isabela si era la reina y era la emperatriz y ella afirmó pues por qué no tiene su nombre se me hace muy extraño que haya sido Isabel pero bueno no voy a entrar en esa polémica solo ahí la dejo que hay actualmente dos corrientes unos que aseguran que es Isabel yo me quedo con la clásica de que es Juana de Castilla por lo que dice con relación a los padres y a los abuelos y pues obviamente con los textos ¿no? muy bien en este en esta real cédula es importante mencionar que se describe muy bien los cuños y dice que se ponga una M latina que conozca que se hizo en México como ahí está subrayado se puede leer perfectamente eso una M latina que conozca que se hizo en México y así quedó con una M pero es hasta el 28 de junio de 1542 cuando el virrey lee en una ordenanza en un este bando cuando ordena la acuñación de la moneda de vellón o de cobre pues en la descripción dice que se le agregue una O una O minúscula ya sea de forma superscrita o inmediata a la seca para que sea México y de ahí nace hasta hoy día que desde 1542 que la seca o la marca de México sea la reconocible M.O. Muy bien ¿Dónde se instaló digamos la Casa de Moneda de México? Bueno primero obviamente recordemos que Hernán Cortés pues lo que pone son diferentes casas de fundición y la y tuvo casas de fundición donde fundía obviamente todos los objetos de oro que que iban recolectando de ahí que iban quitándole no sólo a a a a los aztecas sino a todos los pueblos en Oaxaca y donde iban conquistando iban recolectando todo el oro y lo iban fundiendo y de ahí hacían tejos y barras de oro y que algunos de estos tejos fueron los primeros que circularon como moneda de ahí el tomín que era por un lado una medida imaginaria y por el otro lado sí fue una moneda de circulación tenía estas dos virtudes el tomín de cuenta y de unidad digamos de peso y de circulación bueno pero la casa de moneda como tal se instala en lo que fueron las casas consistoriales del consejo de indias que había sido casa de de Hernán Cortés en lo que es actualmente el nacional monte de piedad que está ubicada en en el zócalo es decir está a un costado de lo que es la catedral metropolitana de la ciudad de méxico y frente a palacio nacional ahí estuvo y este este predio tenía una renta de 500 pesos este predio era enorme 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 más grande de lo que hoy día podríamos imaginar llegaba prácticamente lo que sería hoy la calle de tacubi por el otro lado este la calle de francisco y madero en ese entonces era de san francisco de plateros y hacia el fondo prácticamente llegaba a lo que es más allá de de muy cercano a lo que sería bolívar más o menos un poco menos a la calle bolívar si eres un era un predio gigantesco muy bien dónde estuvo la casa de moneda dónde se fue ubicando la casa de moneda de méxico bueno pues después de este sitio del que mencioné que estuvo de 1535 a 1562 pero que después como era un predio tan grande y tenían que cubrir y había huertas y había todo lo que se puede imaginar lo que era la casa de moneda en la casa en las casas consistoriales pues no había una muy una adecuada forma para proteger pues de de los ladrones digamos entonces este es cambiada de 1562 a un solar junto al cabildo justamente también en lo que es la plancha o los edificios que están en torno al zócalo de la ciudad de México después pasa a un solar de 1562 a 1849 que era que lo compran a los este herederos del marqués del valle y de Hernán Cortés este anexo al antiguo templo mayor lo que es y la fachada que están viendo del museo nacional de las culturas en la famosa calle de moneda que está a un lateral obviamente a palacio nacional este este ahí estuvo la casa de moneda y obviamente durante todos estos años que estuvo estuvo creciendo y se estuvieron haciendo una serie de adaptaciones hasta que verdaderamente ya no era posible contener este la casa de moneda ahí y se pasa de 1850 y funciona hasta 1992 en la casa del apartado el actual museo numismático nacional en la calle de apartado un poco en aquel entonces bastante retirado de lo que eran los principales edificios que estaban en lo que era el zócalo lo que era la catedral lo que era el cabildo lo que era el palacio virreinal bueno pues en ese entonces bueno pues ya palacio nacional ¿verdad? de 1500 digo de 1970 a 1999 bueno pues se funda la casa de moneda en la calzada legaria y en 1983 a la fecha la de San Luis Potosí es decir que durante nueve años la casa en la ciudad de México tres casas de moneda tres plantas estuvieron funcionando a la par apartado legaria y San Luis Potosí hoy día solo la que está en la ciudad de San Luis Potosí en el centro norte de la República Mexicana este es un poco el camino de la de la casa de moneda vamos a las acuñaciones obviamente con con las ordenanzas pues se se empiezan a acuñar las primeras monedas estas son conocidas por los textos monedas como tipo de Carlos y Juana que obviamente solo por cuestiones vamos a decir académicas se se ponen entre 1536 y 1555 pero sabemos indudablemente y está más que comprobado que su circulación fue hasta más allá de 1572 en 1570 Felipe II hace una reforma monetaria a los nuevos cuños y a partir de 1572 empiezan a circular las monedas de Felipe II pues macuquinas pero sin embargo obviamente hasta ese 1572 seguían circulando y haciéndose las monedas de Carlos y Juana pero solamente por fines didácticos este apartamos hasta 1555 estas piezas fueron acuñadas en plata de 11 dineros 4 granos recordemos que la plata pura eran 12 dineros entonces si eran 11 dineros 4 granos estamos hablando de 930.5 milésimas de fines de la plata las denominaciones que se acuñaron no al mismo tiempo pero aquí mencionamos la cuartilla el medio 1, 2, 3 y 4 reales obviamente hablaremos del 8 pero no fue una moneda que se acuñó como todas las demás y en cobre 2 y 4 maravedíes recordemos que de cada marco de plata las ordenanzas decían que tenía que un marco de plata equivalía a peso a 230 gramos y tenían que obtenerse de ese marco de plata 67 reales sencillos es decir lo mismo que se estaba haciendo en España 67 reales es importante mencionar que obviamente la unidad monetaria era el real y el real equivalía a 34 maravedíes se reconocen como todos lo saben así dos tipos las monedas del tipo 1 que corren más o menos de 1536 que se supone que son las primeras acuñaciones hasta 1542 son conocidas como las del primer tipo y se reconocen básicamente por la carencia de olas en la parte baja de las columnas columnas mucho más gruesas y en su base y en la punta a diferencia de las del segundo tipo que son usualmente columnas rectas vemos la tipografía la tipografía para las del tipo 1 normalmente es una tipografía gótica y mientras que en la tipografía de las tipo 2 además del agua vemos que también la tipografía es latina y otra de las características importantes es que el ensayador siempre las del segundo tipo siempre 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 lo vamos a encontrar del lado del escudo mientras que las del tipo 1 podemos encontrar en las primeras en las primeras letras al frente entre las columnas y en la parte baja y otra característica fundamental de las del primer tipo es que plus la palabra plus usualmente y algunas letras más de plus ultra esta lema o divisa de carlos primero que significa plus ultra más allá ya que antes era non plus ultra es decir más allá del estrecho de gibraltar o las columnas de hércules no había nada cuando se descubre el nuevo mundo pues se le quita el non y queda plus ultra es decir más allá este el nuevo mundo y este plus ultra o lo que cabe de ese en las del primer tipo siempre estarán dentro de un cartucho que se llama ¿no? esto es importante vemos también que por una disposición de una ordenanza del 13 de junio de 1497 en España por los reyes católicos en donde dice que todas las monedas deben tener las letras del ensayador en las monedas de oro y de plata bueno pues obviamente esa disposición de 1497 en 1535 cuando se funda la casa de moneda también se ordena que los ensayadores aquí tenían que poner su letra en México esto se respeta en las últimas monedas que vemos al ensayador son las monedas de 1909 que son los pesos porfirianos o pesos fuertes fue la última moneda en donde aparecen las letras del ensayador para las del primer tipo tenemos las letras R G P y F no voy a profundizar en exactamente de qué año a qué año porque hay mucha documentación que sólo se infiere pero no tenemos realmente certezas salvo de algunos el orden y exactamente los años porque hubo algunos que regresaban o se traslapan con otra letra también recordemos que estos títulos del ensayador se compraban y no siempre el que lo compraban que muchas veces es el nombre del que aparece en los documentos era el que lo ensayaba él nombraba lo que se llamaba un teniente entonces muchas veces puede aparecerse en los documentos el nombre del propietario pero no necesariamente del teniente y no coinciden las letras y entonces de ahí viene un gran conflicto pero de lo que se sabe muy bien es que es la R del primer tipo corresponde a Francisco del Rincón esta fue una familia muy grande de apellido Rincón que fueron grabadores fueron tesoreros fueron balancearios fueron ensayadores acuñadores y no solo en México sino en Perú también encontramos Alonso del Rincón varios de ellos se llamaban Francisco del Rincón puede ser padre puede ser el hijo pueden ser primos pueden ser sobrinos pero bueno se supone que la R corresponde a Francisco del Rincón la letra G corresponde a Juan Gutiérrez la letra P a Pedro de Espina y la letra F a Esteban Franco con relación a las del segundo tipo pues esta estas aquí ya encontramos seis letras del ensayador y vemos que la G corresponde nuevamente pues a Juan Gutiérrez se sabe que él tenía este este poder digamos este este puesto regresa después de una serie de conflictos con con Pedro de la Membrilla que es ahí en donde a veces se equivocaban con la letra P del primer tipo él Pedro de la Membrilla tenía el título pero él él estaba en España él jamás vino al nuevo mundo sin embargo tenía el título de ensayador y tenía conflictos tuvo conflictos con Francisco del Rincón entonces en el segundo tipo vemos la R que corresponde también nuevamente a Francisco del Rincón la letra A Alonso Gutiérrez Alonso Gutiérrez era hermano de Juan Gutiérrez y afortunadamente se cuenta con el documento que unos 20 días antes de morir le deja el título a su hermano Alonso este documento está en el archivo general de Indias la letra L corresponde a Luis Rodríguez y se tiene este sí muy bien documentada esta persona la letra S hay dos versiones Gómez de Santillán o Pedro Salcedo es probable que Gómez de Santillán haya sido el dueño o el titular y a lo mejor el teniente fue Pedro Salcedo ahí están las dos vertientes y la letra O que durante muchos años no se supo bueno se sabe que es Bernardo de Oñate vamos a ver rápidamente las del primer tipo las características como ya les había mencionado son letras góticas la palabra plus que usualmente es lo que más aparece no plus ultra como la del segundo tipo va a estar siempre en un en un dentro de un cartucho que puede ser ovalado puede ser cuadra rectangular con las puntas a la derecha las puntas a la izquierda vamos a ver en las estas piezas del primer tipo también la M gótica vemos al ensayador en la par al frente este entre las columnas no del lado del escudo no vemos la la agua y letras principalmente góticas las leyendas del anverso aquí podemos ver Carolus Ed Johanna Carlos y Juana y en el reverso hispaniarum et indiarum o lo que cupiere de ellas como lo dice la ordenanza que significa completamente reyes de las españas y de las indias y está bien españas en plural en ese entonces no era España todavía hasta la reina Isabel II estamos hablando siglo XIX cambia todavía con ella es españas en plural en esta época todavía con mayor razón la península ibérica eran varios reinos que todas ellas eran las españas y de las indias ok vemos también la característica de las columnas normalmente anchas en su base y en la parte superior y adelgazadas en la parte central aquí tenemos una representación de las diferentes denominaciones aquí tenemos el medio real aquí tenemos la de uno dos y cuatro piezas de cuatro reales en donde vemos que aquí tenemos en todas ellas en el cartucho vemos la palabra plus plus a diferencia de todas las de la segunda serie que van a tratar de poner la palabra plus ultra vemos que las del primer tipo la toda la tipografía es gótica después ya empieza a ver aquí vemos la M de la seca ya es latina y empezamos a ver conforme avanza de alguna manera este aquí es la letra G del ensayador que habíamos mencionado Juan Gutiérrez aquí de la letra P que habíamos mencionado que correspondía a Pedro de Espina como ya empieza a ver una mezcla de caracteres góticos a unos caracteres totalmente latinos sin embargo las características básicas de la moneda siguen siendo las mismas este no hay agua en las columnas por más chiquitas grandes o medianas todas conservan más o menos la misma el mismo formato les había mencionado con relación a que no había denominación aquí pues vemos de una manera muy fácil muy didáctica el medio real que se puede distinguir del real sí pero un real dos reales y cuando existía la de tres reales recordemos que estas acuñaciones en un principio todas muy muy burdas hechas tenían que tener el peso pero no necesariamente el módulo entonces hoy día y esto es parte también que les invito como tarea a que junten si tienen varias piezas de diferentes denominaciones sobre todo de uno y dos reales y veremos en las de primer y segundo tipo cómo hay módulos de un real que pueden ser del mismo tamaño de dos reales la pieza de tres reales medía exactamente la de cuatro reales y las piezas las tres piezas de ocho reales que se conocen de Carlos y Juana de módulo es la misma el mismo módulo que la de cuatro reales es decir no había forma práctica como hoy día de visualizar y conceptualizar la diferencia de los tamaños sí del peso pero no de los tamaños entonces tratemos de ponernos en el siglo dieciséis porque luego queremos hacer comentarios o sacar deducciones a partir de una de una visión moderna en aquel entonces primero la gran mayoría de los españoles en aquel entonces en estos primeros décadas del siglo dieciséis la gran mayoría no sabía leer ni escribir menos los indígenas por supuesto y eso de pensar que pusieron los puntitos para los indígenas pues no ya vimos que todavía hasta mil casi finales de mil quinientos setenta y tantos todavía les pagaban en cacao ellos no tenían este tipo de monedas realmente era mucho dinero tener medio real inclusive y un real estos puntos me parece y viendo monedas españolas peninsulares de la época no había denominaciones las denominaciones empezaron justamente en piezas de oro ya sea de forma romana o arábiga usualmente en piezas de cuatro o de ocho y ya fueran reales escudos etcétera pero todavía vemos este tipo de dificultades es decir ¿qué sentido tendría poner un cuatro arábigo para los españoles y un dos puntitos para los indígenas? no estos dos puntitos era una forma también de identificar para los propios españoles entre la moneda de uno y dos porque se podía confundir evidentemente también la de tres se podía confundir si no ¿por qué no le pusieron un uno? ya fuera arábigo romano ya está un número dos arábigo romano yo los invito también como tarea a que vean los catálogos de monedas españolas de la época y verán que no hay denominaciones puestas así o valor de la moneda entonces dejemos un poco el romanticismo de que los puntitos fue por los indígenas fue para todos principalmente me parece para los españoles aquí tenemos la pieza de una de las piezas más extrañas que se han acuñado por la denominación ¿no? tres tres reales no existía esta denominación prácticamente peninsular pues aquí por la ordenanza eran dos cuatro maravillies en cobre y una cuartilla medio uno dos y tres reales obviamente ¿por qué desaparece el tres? porque el tres se confundía con el dos ¿y por qué se confundía? pues se confundía justamente por el tamaño no así el peso pero no pesaban permanentemente las monedas entonces esta moneda pues no funcionó y esta moneda se salió de circulación en 1537 y en su lugar aparecen los cuatro reales es decir las piezas que lo sustituyen de las de tres reales piezas extremadamente raras vamos a ver que existen las de tres puntos y las de tres rayas a ver estas eran para los indígenas y esta también eran para los indígenas pues no estas tres rayas unidas en la parte superior por este puentecito que parece una M si vemos monedas de la época españolas vemos que también no solo eran números romanos separados rayitas sino había piezas de cuatro escudos que estaban unidas en la parte superior esto era la forma habitual que se utilizaba y si uno me dice de puntos también vamos a encontrar puntos en monedas ahorita me viene a la memoria creo que una moneda de Felipe II de Palma de Mallorca creo que la denominación en oro es cuatro puntitos ¿por qué no le pusieron un cuatro arábigo o un cuatro romano? la denominación son cuatro puntos entonces dejemos un lado el romanticismo y vamos a tratar de entender las monedas que nos están diciendo desde otro punto de vista estas monedas dejan de circular porque evidentemente no convienen no funcionan no tienen se confundían y desaparecen rápidamente vamos a hablar de la moneda de dos reales digo de ocho reales esta moneda extraordinaria sabíamos de alguna manera de esta pieza pero no se conocía ¿por qué se sabía de ella? pues porque el visitador Francisco Tello de Sandoval en 1545 él viene a investigar una serie de posibles fraudes por Hernán Cortés lo manda el rey y él se dedica a entrevistar a diferentes funcionarios él interroga a diferentes funcionarios de la Casa de Moneda de México en 1545 entre ellos pues a Francisco del Rincón que en ese entonces no sólo tenía el puesto de ensayador sino también el de grabador y Francisco del Rincón dice y otros funcionarios que en 1538 se intentó acuñar monedas de ocho reales pero se suspendieron porque eran muy difíciles de acuñar y bueno pues obviamente han de haber tenido sus dificultades no cabe duda pero estas piezas pues pensamos que nunca se habían hecho o donde habían quedado y fue hasta la década del 90 en que aparecen en un hallazgo en un naufragio de alrededor de 1550 y aparecen tres piezas estas piezas más o menos tienen un peso entre 26 y 27 gramos más o menos y tienen un diámetro pues justamente aproximado a los cuatro reales que es más o menos entre 30 y 35 y 33 milímetros más o menos entonces solo que pesaban el doble de las de de las que después fueron obviamente de las piezas bueno de cuatro reales que circularon estas piezas vemos tienen toda la misma característica de las piezas del primer tipo vemos el plus en un cartucho el ensayador rincón aquí en la parte baja de las columnas las M góticas y vemos que evidentemente se tratan de una especie de ensayos porque hay como dobles golpes de dobles acuñaciones ya sea de los punzones etcétera y llama la atención también de estas piezas que no aparece la denominación en las de cuatro reales aparece el cuatro en la parte de arriba y sin embargo en esta pieza vemos una una cruz me encanta porque en algunos lugares he leído que la cruz podía significar ocho para los indígenas caramba qué noble los españoles que pensaban que hasta ocho reales iban a utilizar los indígenas cuando no cuando todo con tres y cinco ya vimos que hasta para comer con dos o tres granos de cacao ocho reales era un dineral hasta para los propios españoles pero mira qué lindos ponían una cruz porque tal vez no señores vamos a dejar de inventar y vamos a centrarnos a la realidad es esta pieza porque tiene una cruz quizás quizás los punzones que tenían es probable que aquí haya habido un cuatro y que lo hayan tapado o qué sé yo con esta cruz no sabemos qué significa esta cruz bueno la primera pieza que aparece y que se enseña al público es hasta el año del dos mil dos es decir la primera referencia que ellos de ellas tenemos con Tello de Sandoval es el mil quinientos cuarenta y cinco pero la primera que vemos es en el dos mil dos obviamente la gente era incrédula decían no esa es una falsificación esto no puede ser pues se ve igual que un cuatro reales pero pues la gente no creía la pieza se exhibió etcétera etcétera y después aparece una segunda pieza esta pieza aparece en el dos mil seis y es la que están viendo y se subastó por Heritage en la cantidad de trescientos setenta y tres mil setecientos cincuenta dólares obviamente cuando sale esta pieza alguien dice oye pero ya los Goldberg habían tenido una y ahora sale una y por ahí hay un chisme que se difunde dicen es que no fueron tres piezas como dijeron son muchísimas y qué pasó con la de los Goldberg pues que la subastan en el año dos mil ocho dos años después y solamente se vende en doscientos setenta mil dólares es decir pues si baja considerablemente pero eso está después de esa subasta que si se confirma que efectivamente nada más tres piezas salen existen bueno pues sale una pieza muy bonita quizás la mejor de todas pero aquí vemos también que tiene doble golpe muy similar muy similar mejor conservada aquí llama la atención no sólo la cruz sino que hay un hueco debajo de la cruz es decir como si hubieran hecho un sacavocado para poner la cruz no se ve natural como la R o como cualquier otro diseño vemos también un doble golpe de punzón en plus estamos viendo repetido en algunas partes no sólo la leyenda sino el cartucho este también es de Rincón esta pieza del ensayador Francisco del Rincón esta pieza es subastada por Sedgwick en el dos mil catorce y pues bueno ya obviamente el precio ya con todo y comisión fue de casi seiscientos mil dólares se vendió en quinientos ochenta y siete mil quinientos dólares es decir estas son las famosas e increíbles piezas de ocho y la historia de las piezas de ocho reales de Carlos y Juan bueno este es el precio más la comisión pero abro un paréntesis si me lo permiten para algo muy curioso que a veces se nos pasa inadvertido y vale la pena de repente jugar un poco antes les decía que no inventemos y bueno no es un invento es simplemente una idea una hipótesis no es mía esto está difundida por otros historiadores y conocedores y estudiosos de este tipo de moneda déjenme hacer un poco de referencia desde la edad media mucha gente de la comunidad judía estuvieron involucrados en diferentes etapas de la producción de monedas incluso creanlo no fueron propietarios de algunas secas en Europa incluyendo España Inglaterra Francia Alemania Hungría etcétera es decir estaban eran acuñadores y propietarios de secas y se sabe por muchísima documentación al respecto que ellos obviamente dejaban pues de una forma oculta ciertas claves ciertos mensajes que iban ad hoc a su religión y a su forma obviamente de pensar recordemos que la comunidad judía pues siempre ha sido perseguida siempre ha sido atacada y no solo en el siglo XX sino desde época casi inmemorial muy muy bien recordemos pues simplemente que en 1492 los reyes católicos pues expulsaron de sus territorios a todos los judíos y quien no fue y quien no se fuera y se quisiera quedar se tenía que convertir y estos conversos siempre se les llamó de manera despectiva pues lamentablemente como marranos muchos de estos conversos lo hacían para salvar la vida o sus propiedades pero seguían utilizando de manera oculta pues su religión sus costumbres y su identidad como pueblo judío muy bien muchos de estos conversos o expulsados pues llegaron a América pues se descubría fueron corridos o era mejor venir a América que ser perseguidos y maltratados y ser llamados marranos en España y vinieron aquí pues un poco disfrazados digamos como de católicos porque obviamente pues la nueva España era católica y estos hombres conversos empiezan a llegar porque aquí había una mayor tolerancia que inclusive en España que pues bueno no tuvieron mucha piedad aquí los registros los primeros registros de la Inquisición para una persecución sistemática a los judíos es hasta 1571 pero bueno cuando se establece este virreinato bueno pues recordemos que el virrey Antonio de Mendoza pues es el primer virrey flamante que tiene a su cargo la fundación de la Casa de Moneda hacer cumplir la ordenanza y aquí y nombra como primer grabador Antón de Vides y bueno ¿quién fue Antón de Vides? Antón de Vides significa bueno en aquel entonces era Antón de Vidas ¿qué significa o quién fue Antón de Vidas? pues bueno pues un poco escudriñando la historia de los judíos en España vemos que el apellido Vidas Vides era un apellido judío utilizado por los conversos y encontramos que el patriarca Samuel Ben Javid de Vidas pues fue un importante judío y que también hubo en Segovia familiares de él como fue el rabí Efraín de Vidas y que obviamente tuvo este rabí en 1492 pues su hijo tuvo que convertirse al catolicismo por la persecución y bueno pues también estos varios de esta familia de Vidas o Vides unos vinieron al Nuevo Mundo otros se fueron a Italia otros a Holanda otros a Francia ok entonces tenemos Antón de Vides que desciende de familia judía y es el primer grabador de la Casa de Moneda él abre los troqueles de 1535 a 1538 y es el primer ensayador ya sabemos Francisco del Rincón de la letra R bueno ¿qué tiene que ver esto que estoy diciendo con las monedas mostradas? bueno pues al parecer de manera críptica aparece en las primeras monedas de la letra R de Carlos y Juana aquí vemos en una pieza de un real y de cuatro reales un un detallito en la parte superior a las 12 que todo mundo marca inclusive en Smith como un adorno pero que vemos que las monedas de la letra G de la primera serie es cambiada por una cruz y así se conserva en la letra P y todas las demás de Carlos y Juana y en todas las del segundo tipo vemos una cruz eh potenzada bueno ¿cuál es la idea de esto? pues la idea de esto es que si vemos eh esta es una lámina de Nesmit en donde vemos este símbolo pero vemos que en el alfabeto hebreo la letra Alef es muy importante y es justamente idéntica y si sabemos que Antón de Vides era un judío converso pues quizás crípticamente puso la letra A o Alef y qué significa esta letra esta letra es muy importante para para la cultura la judía ya que la letra Alef representa el masculino el polo masculino mientras que la letra Bet representa el polo femenino es decir la letra Alef y Bet es el principio es el comienzo recordemos que el génesis inicia con la palabra Bereshit que significa dos comienzos justamente el polo femenino y el el masculino y también vale recordar que el creador al seleccionar las letras para su creación le dijo a la letra A a Alef tú serás la primera de todas las letras y yo solo en ti encontraré la unidad es decir que el creador está representado por la letra Alef tú serás la base de todos los cálculos de todos los actos que se realicen en el mundo y no se encontrará la unidad en ninguna parte sino en la letra Alef entonces es muy interesante quizás ver con otros ojos también este pequeño detalle y quizás fue descubierto Antón de Vides deja de ser grabador y curiosamente en la en las siguientes acuñaciones de la misma primera serie de Carlos y Juana curiosamente este lugar es cambiado y sustituido por una cruz potenzada una cruz católica muy bien vamos a las del segundo tipo las del segundo tipo ya vemos que desaparece el cartucho la palabra plus ultra usualmente es completa en las piezas grandes y en ocasiones está abreviada o lo que cupiere de ella también vemos vamos a ver la cruz vamos a ver que en el anverso siempre aparecerá el ensayador ya puede ser al lado derecho o izquierdo del escudo son piezas mejor terminadas piezas mejor hechas vamos a ver que la leyenda Carolus y Johanna Reyes o lo que cupiere de ellas también es una constante también hay errores y cosas muy curiosas para ello les invito a que se remitan al libro de Nesmith en donde podrán ver todas las combinaciones posibles de leyenda en anverso y referso vamos a encontrar piezas que van a decir Carolus con K con C o con C H Charolus Carolus y bueno vamos a ver también que la denominación de cuatro reales aparece en la parte baja junto con estas olas que representan obviamente el mar y una serie de adornitos vamos a ver el reino de León y Castilla y obviamente el reino de Granada que obviamente pues eran el recién el último reducto que lograron reconquistar los reyes católicos obviamente este escudo cambiará con la llegada de los Habsburgo y este escudo cambiará y lo veramos en las monedas macuquinas aquí vemos denominación todas siguen conservando el mismo estilo diseño las de medio real vamos a ver la K de Carolus y la I de Johanna las piezas de un real el puntito los dos puntitos las de cuatro ya expliqué lo de los puntos y mi teoría y mi idea vamos a ver que las piezas pueden tener la M sola o la M ya con la MO el ensayador siempre aparecerá aquí lo vemos del lado izquierdo aquí el lado derecho aquí la letra G del lado derecho pero en términos generales siempre van a estar en 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 el lado del escudo y como vemos en ninguna de ellas aparece de ninguna manera el el cartucho y como les mencioné estas piezas se siguieron acuñando hasta 1572 por lo menos pensando en la reforma de Felipe II de 1570 las piezas de medio real son piezas muy llamativas muy interesantes aquí vemos en esta un error Carol Carol y luego Rus Carol Rus vemos muchas este cuestiones muy curiosas en los errores es una denominación bastante escasa las del primer tipo son piezas extremadamente raras del segundo tipo yo no conozco letra R y S probablemente existan se conoce la G la A la L y la O aquí tenemos la L la G la supuestamente la O que siempre llama la atención que es del mismo tamaño y que pudiera ser también un adorno recordemos que los circulitos aparecen en las monedas de Carlos y Juan a los puntitos y los circulitos en todos lados y hasta en las monedas de maravirías los llenan de circulitos pero bueno para algunos románticos pensaremos que es para los indígenas este pero en realidad no y se confunden entre adornos y todo vemos las columnas son muy estilizadas a diferencia de las del primer tipo y pues toda la tipografía es latina vemos la cruz ya nunca más veremos la probable letra Aleph estas monedas de Carlos y Juana del segundo tipo son piezas totalmente renacentistas a diferencia de las del primer tipo que son totalmente piezas este góticas digamos este casi de finales del medio evo son piezas muy interesantes y una peculiaridad del medio real de la de la A es que la M O no va a aparecer al lado de la letra K sino va a aparecer en la parte baja va a aparecer un circulito la M y una O esa es una característica de la letra A la escasísísima y rarísísima pieza de un cuarto de real en mi época pues yo tengo ya cerca de 40 años de numismático en mi época había gente que dudaban de la existencia del cuarto de real porque solo veíamos unas fotos horrorosas y si no dibujos y entonces la gente pues no sabía si verdaderamente existía o no y es una pieza extremadamente rara son piezas que por su dimensión que más o menos tenían un promedio de 18 milímetros pero solamente pesaban 0.85 gramos es decir eran muy pequeñas eran muy delgadas y por fácilmente se podían romper se podían doblar eran piezas que no tenían gran utilidad se desgastaban muy fácilmente entonces hay un primer intento en 1536 obviamente se suspende este primer intento en el 37 y hay un segundo intento por ahí de 1541 1542 de volver a acuñar estas piezas pero pues prácticamente el cuarto de real desapareció por eso como les mencioné y es muy importante recordar lo que decían los escritos de los cronistas que el cacao seguía circulando porque la pieza de menor denominación que circulaba entre ellos y todavía en el siglo 16 y 17 es inclusive el 18 era el medio real no había cuartillos no había cuartos de real y no había moneda de cobre entonces pues estas piezas de un cuarto de real son piezas extremadamente raras que se doblaban que se rompían que no tenían mucho sentido y que pues eran despreciadas por los mismos españoles ¿verdad? los comerciantes bueno bueno vamos ya para finalizar tocar el tema del cobre aquí hay muchos mitos y muchas cosas sensacionales bueno primero vamos a entender que la moneda de cobre de acuerdo a la ordenanza la real cédula dejaba discreción del virrey Antonio de Mendoza acuñar o no los dos y cuatro maravedíes ya sabemos que fue hasta junio de 1542 el 28 de junio que don Antonio de Mendoza ordena la acuñación de la moneda de cobre y también es cuando pone que la M debe de llevar una O de México entonces este es hasta donde es la la aparición de estas piezas de 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 cobre muy bien también es importante recordar que si se suspendió la acuñación de las monedas de un cuarto de real pues obviamente agudizó el problema de la moneda menuda no había moneda menuda entonces como como le hicieron los españoles los primeros años para subsanar esto pues muy fácil traían moneda de Burgos y de Sevilla por eso en los entierros y descubrimientos en el Templo Mayor de la Ciudad de México como el que hubo hace como 10 años en la calle no recuerdo si Guatemala o una cosa así en pleno centro histórico encontraron una enorme este vasija llena de puro moneda de cobre y eso de que las tiraban no no este era un tesoro o sea alguien guardó moneda de cobre y la guardó y la enterró o como haya sido en el sentido de pues si significaba dinero o sea no no era nada más que era despreciada si significaba y en ese en ese enorme cantidad de monedas de 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 cuatro maravillies había piezas de Santo Domingo piezas de Burgos y piezas de Sevilla lo cual sabemos sobre todo de Santo Domingo sabemos que las piezas de cobre que circulaban en la Nueva España eran de Santo Domingo principalmente porque ellos no acuñaban moneda de plata pero si acuñaban moneda de cobre pero no lo suficiente y Burgos y Sevilla que eran casas de moneda muy importante en España si dotaban de esta moneda a la Nueva España pero ya sabemos que además de esto pues lo que principalmente circulaba era el cacao porque pues la moneda de cobre siempre fue insuficiente y prácticamente dejó de circularse ¿por qué? porque el cabildo en 1551 la suspende ¿y por qué la suspende? y aquí viene la parte muy romántica primero entendamos que el virrey supuestamente ordena 12 mil marcos de vellón en piezas de dos y cuatro maravillies si estamos hablando de 12 mil marcos en pocas palabras estamos hablando que decía que 200 mil pesos tenían que ser en cuatro y el doble en dos maravillies es decir 400 mil estamos hablando de 600 mil monedas de cobre obviamente la historia y las evidencias numismáticas y arqueológicas nos hacen saber que no existe tal cantidad es probable que no se hayan acuñado evidentemente todas no tenían nada de plata porque en España las piezas de vellón podían contener una cantidad de plata estas no tenían nada de plata por tanto no existe letra de ensayador evidentemente justamente en el texto de Francisco Tello de Sandoval y en las diferentes crónicas sabemos que como les había mencionado en un principio el cobre se les agriaba en la ciudad de México no sabían hacer los cospeles de cobre pero en Michoacán sí Santa Clara del Cobre de Michoacán sí sabían hacer muy bien el cobre y en el texto de Tello de Sandoval hay una descripción maravillosa en donde dice que los indígenas de Michoacán hacían perfecto el cobre para las monedas y entonces ellos hacían los cospeles que eran perfectos que no eran cuencos es decir no tenían una forma cóncava sino perfectamente planos y aquí en la ciudad de México se acuñaban entonces esto también nos refuerza con lo que nos dijo en la cuarta carta Hernán Cortés de 1524 que el cobre sí se usaba en México prehispánico y no era como esto romanticismo que era despreciada el cobre despreciado no quien despreció principalmente el cobre y en consecuencia los indígenas esto también está documentado a ver usted es un comerciante pulpero un pulpero y tiene que comprar mercancías que le llegaban de España vamos a poner y usted importaba quizás telas o algún tipo de comida o qué sé yo o bien aquí a los hacendados usted compraba carne para vender en alguna pulpería ok usted pagaba en qué no había oro no había monedas de oro tenía que pagar en monedas de plata ok cuando usted compraba en plata si usted vendía el menudeo en su pulpería que quería plata y si yo le pagaba un pedazo de cera para hacer una vela o un género que se le llamaba un pedazo de género que era un pedacito de tela para confeccionar alguna ropa o un textil o algún tipo de comida o un huevo de gallina y le pagaba en cobre o usted cuando fuera a pagar su importación no le iban a aceptar el cobre ni tampoco el hacendado le iba a aceptar el cobre entonces ¿quién empieza a despreciar el cobre? el propio español el comerciante y esto está documentado el comerciante no quería recibir cobre porque no podía pagar en cobre sus mercancías primarias entonces ¿qué pasaba con el indígena o qué pasaba con el vamos a llamar el español quizás pobre? pues no le recibían el cobre y si no me recibían el cobre pues no servía entonces ¿qué le hacía? pues no valía nada es decir si yo el día de hoy como ha pasado en algunos momentos en la historia de la economía mexicana en donde nos pagaban el cambio porque no había moneda menuda y nos pagaban con un dulce pues con ese dulce yo no podía comprar nada o me lo comía o lo tiraba pues era exactamente igual nada más que el cobre no me lo podía comer pero el cobre no era despreciado hay infinidad de artesanía y lo manejaban perfectamente y ahí están las tajaderas y cascabeles de cobre prehispánicos entonces señores vamos a quitarnos de la mente que el indígena lo tiró porque era cobre lo tiró porque no se lo recibían esa es la realidad entonces empieza a ser despreciado y obviamente además no costeaba para la casa de moneda acuñar moneditas de cobre y menos pues en las cantidades que dijo el virrey entonces sale de circulación y su retiro es definitivo en 1556 no no vuelve acuñarse absolutamente nada de cobre hasta las monedas de que todos conocemos en guerra de independencia que fueron pues acuñadas en 1814 por famosas piezas de calleja de un 16 un octavo y un cuarto de real que además tienen la peculiaridad de estar expresada la denominación en un octavo de pilón un tlaco o un cuarto o dos tlacos o dos cuartos entonces hasta entonces se vuelve a acuñar el cobre es interesante la referencia de Torquemada 1732 que dice que en el espacio de un año los indios consiguieron desprenderse de miles de pesos de este repugnante medio de cambio él mismo le llama repugnante y claro los indios la despreciaban porque no se los aceptaba el cacao sí ya vimos que podían comprar gallinas huevos y mil cosas pero en aquel entonces si el mercado los mercados los tianguis fueron desapareciendo y empezó la ciudad de México a crecer y empezó a haber tiendas y los mercados controlados por los españoles bueno pues a lo mejor en un mercado en Michoacán en Oaxaca en la sierra en Veracruz en Guerrero pues a lo mejor ahí podían comerciar sin ningún problema e intercambiar pero en la ciudad de México pues solo en los lugares muy específicos de los mercados o tianguis para ellos comercializaban con el cacao pero con las tiendas de los españoles el español no le iba a recibir un cacao no les iba a recibir un cacahuate les iba a recibir una moneda y que fuera de plata por eso es despreciada y desaparece ¿cuáles son las características rápidas? las de dos maravedillas son piezas extremadamente raras fíjense el diámetro el diámetro de las piezas de dos maravedillas curiosamente es de 27 milímetros si pensamos en las piezas de plata pues tenían más o menos la misma la misma el mismo tamaño un poquito más chico era como una pieza de tres reales más o menos y muy muy cercana quizás a una de dos reales pero medían exactamente lo mismo que las primeras piezas de cuatro maravedillas que más o menos el promedio del diámetro es de 26 a 30 milímetros entonces ¿qué diferenciaba? no los puntitos no eran para los indígenas si los diseños eran similares aquí el diseño es diferente pero las monedas de dos, tres y cuatro de uno, dos y tres reales son idénticos aquí no aquí vemos que es una columna y así lo describe Antonio de Mendoza que será una columna coronada y por el otro lado un castillo y las secas aquí se ha interpretado la doble M no como la seca sino como medio que podría ser de medio o de maravedilla es decir medio porque era la mitad del cuatro las de cuatro maravedillas hay de dos tipos esta muy bonita gótica en donde vemos la cantidad de circulitos y no necesariamente pues aquí que serían ocho ocho maravedillas o dos veces cuatro porque era visco el indígena o sea estos son los adornos aquí vemos el cuatro y vemos la letra K de Carolus la I de Johanna ambos coronados con los castillos los leones y la granada es decir los tres reinos representados y las últimas piezas ya las últimas que se acuñaron son piezas que vemos que tienen las mismas características que las de plata la cruz potenzada la tipografía latina un mejor terminado y en donde podemos ver aquí la MO está de este lado del lado de la K aquí vemos la M del lado de la I pero también encontramos una M acá entonces no se sabe si esta M es de maravedillas o no y las leyendas las podemos encontrar también con K de Carolus con C de Carolus o con CH de Charolus pues bien esta es a ojo de pájaro espero haya sido de su interés este viaje que hicimos de la moneda natural prehispánica a las primeras monedas metálicas no hispanas en donde pues trato de poner en claro y en contexto el uso de la moneda precolombina principalmente el cacao este que fue pues muy importante y darle también su relevancia a las mantas o cuaxtli patol cuaxtli también a las plumas verde la diversidad de aves así también como todos los cronistas que escribieron sobre las tajaderas que a veces he escuchado cada cosa de ellas que bueno las tajaderas fueron un intercambio medio de intercambio también un medio de riqueza y de poder así también ver cómo cómo fue urgente la casa de moneda cómo lo fueron solicitando a través del tiempo y cómo coincide también la autorización con relación a las primeras minas y a la gran cantidad de plata que se empieza a descubrir y cómo bueno pues las características de estas primeras monedas de Carlos y Juana y abordé también algunos mitos y algunas ideas algunas hipótesis con relación a quién firma o no y es muy respetable la idea con la que ustedes se queden la conclusión que tengan quién firma la real cédula y también la curiosidad sobre la letra LEF es decir todavía las monedas de Carlos y Juana nos ofrecen una gran cantidad de maneras de leerse de abordarse de entretenernos coleccionándolas pues muchas gracias por su atención hombre Luis muchísimas gracias a ti de hecho nos has llevado tan bien de manera segmentada que ahora más que nunca me ha quedado clarísimo esta parte que corresponde a la moneda natural prehispánica y que va de la mano también con las monedas metálicas nombre hispanas no las primeras en este caso el Carlos y Juana y este los los maraverías que se autorizaron pues al final de esta gráfica que Luis presentó pudieron ver este de dónde es socio el el amplio currículum este numismático que tiene este nuestro académico en esta parte nuestro nuestro integrante del claustro de profesores de esta academia numismática para nuestros compañeros que se han ido incorporando y que nos hacen favor de seguirnos del extranjero también quiero enfatizar en relación a Luis él constantemente está tiene esa adicción a la numismática y afortunadamente para nosotros los lectores nos ha regalado este pedazo de arte que es el catálogo su más reciente libro el catálogo de medallas de la sociedad numismática de México de 1952 a 2020 está increíble en un tamaño precioso que es muy muy conveniente las ilustraciones fenomenales es un libro formidable viene en un en un papel este pues muy muy precioso y las imágenes a color pues obviamente nos dan más viene ampliamente recomendable pero también no quisiera concluir sin mencionar que Luis como les decía constantemente va moviéndose se va moviéndose en este ámbito numismático y actualmente es el director del boletín numismático de que emite la sociedad numismática de México un nuevo formato y obviamente vean ustedes la calidad de esto lo actualizado y este la información el contenido increíblemente entonces es una idea de hacer un referente de quien nos regaló esta charla te reitero mi agradecimiento Luis sabes lo mucho que te estimo y que eres muy muy bienvenido en esta academia numismática muchas gracias y quisiera nada más cerrar mi participación con dos puntos el primero vean las monedas con otros ojos y no se queden con lo que se escribió antes fue un gran esfuerzo de todos los numismáticos e historiadores pero la historia es evolutiva la historia se escribe cada día y cambia no nos quedemos solo con eso vayamos aprendiendo vayámonos actualizando de una u otra manera y quiero recomendar dos libros hay muchos para recomendar pero uno de ellos es esta actualización del libro de Nesmith este libro fue publicado recientemente por el Banco de México se puede conseguir a un precio muy económico y no solo es el libro de Nesmith sobre las monedas de Carlos y Juana sino trae actualización trae láminas nuevas fotografías de la colección del Banco de México por denominación por ensayador por tipo y un estudio más amplio que el de Nesmith originalmente esto es para el que se quiera adentrar más y ver variedades y ver errores y ver las monedas de Carlos y Juana pero también quien tenga inquietud hay muchísimos libros sobre la cultura prehispánica y los medios de cambio hay revistas como es Arqueología Mexicana que tiene artículos y revistas a veces números especializados sobre las mantas o el cacao o el jade etcétera como medio de cambio y utilitario pero hay un libro extraordinario este libro La moneda indígena y sus usos en la nueva España en el siglo XVI de José Luis Rojas historias de seis este libro vale la pena este libro fue publicado ahorita les digo exactamente la fecha es de 1998 y vale la pena porque es un estudio muy profundo en bases del Archivo General de la Nación del Archivo General de Indias de cronistas sobre la moneda indígena y obviamente aquí habla muy claramente de las mantas habla muy claramente del cacao y es una lectura por un especialista muy diferente a la numismática en donde solo queremos ver la cosa muy cuadrada y aquí nos abre mucho los ojos y de cómo se manejaba en muchos sentidos en muchas regiones estas monedas entonces tenemos dos libros así que uno puede consultar para esta temática pero hay muchos más evidentemente que no son nada despreciables y que todo nos enriquece muchísimas gracias por la invitación te felicito por esta etapa de la academia y bueno pues ojalá ojalá que esto sirva para despertar una nueva inquietud en los numismáticos viejos en los nuevos y en los que que están a la mitad para que se despejen también un poquito de ciertos atavismos con relación a lo que han coleccionado o están estudiando muchas gracias carlos no no gracias nuevamente a ti luis pues como ven aquí está el sustento bibliográfico que siempre hemos hecho referencia a través de cada uno de estos módulos de la academia numismática lo mencionaba luis aparte de estos dos a través de esta disertación ustedes vieron que hizo referencia a códices esos códices pues tienen esa cultura no es esa riqueza que nos va sustentando con escrituras de época entonces aquí estamos amalgamando precisamente eso y lo estamos aterrizando en este paquete para ustedes que se llama academia numismática nuevamente gracias luis te reitero por enésima vez mi agradecimiento por haberte incluido en este proyecto y pues nos despedimos y ojalá te animes a luego participar de nueva cuenta en esta academia claro que sí claro cuenta con ello y me dará mucho gusto abordar alguna otra temática para ti para todos nuestros amigos en México y Allende Fronteras un abrazo solidario para todos gracias y nos despedimos en esta ocasión hasta luego